¿Qué es la fortaleza de la tierra? El cuidado de la tierra, el cuidado de los recursos naturales, el cuidado del agua. Yo me ubico también, por otro lado, considerando esa fortaleza en crecimiento, en desarrollo y sumando conciencia, también me ubico no ignorando el momento histórico que vamos a vivir, que es una campaña política. No ignoro eso, no quisiera desconocer eso y quisiera trasladar la inquietud, la preocupación, la batalla y la resistencia del movimiento social en ese debate nacional. ¿Me explico? Bueno, que lo tomaran, que se involucraran, que se expresaran, que tomaran partido, que tomaran opinión. Que el tema esté, que el tema se aborde y que tomen posición. Va a estar en la campaña, ¿no? Sin duda porque tenés, por un lado, lo que es Asamblea Nacional, la Asamblea Popular, un partido que hoy no tiene representación política, pero empezó a aparecer en las encuestas con un 1%, que hay un crecimiento. Tenés partido nacional, partido colorado, que más allá de ponerse de acuerdo en esta ley de minería, en el momento de votarla hicieron un paso al costado y se pusieron en oposición, que ya lo hablamos de ese tema. Digo, entonces ahí tenés tres partidos que tienen una herramienta para criticar y combatir políticamente en esta campaña política que se viene al Frente Amplio. Entonces yo creo que esos partidos lo van a utilizar porque es grueso decirle a un partido político que no está respetando la soberanía, que va contra la soberanía en su gobierno y es una herramienta de pelea y de ponerse de la otra veredad muy fuerte para que lo exprese realmente, ¿no? Sí, coincido, coincido. Ahora bien, ¿cómo nosotros, a su vez, logramos que no sea una resistencia partidaria vacía, hueca y sin contenido? Y ahí nosotros decimos, bueno, tomemos un desafío, ustedes están en contra, bueno, juguémosnos, recorramos un camino para que no sea demasiado demagógico el discurso de defender la soberanía, de defender la tierra y estar en contra de la minería, porque si no sería muy fácil. Ustedes se ubican en la acumulación electoral con ese discurso sin mancharse, sin mojarse el cuero y sin jugarse nada. Y ahí nosotros vemos que aquí un desafío de compromiso sería bueno, por lo menos, discutirlo. Bueno, en su mayoría va a ser electoralista, no tengo dudas, en su mayoría, siempre vamos a dejar excepciones que corresponden, ¿no?, porque es de ley, pero digo, la posición de los partidos tradicionales en la votación de la ley de la minería de Gran Porte, como dicen ellos, creo que fue una posición política como para separarse un poco del oficialismo. Es una lectura que hago yo que creo que es bastante clara sin ser politólogo. No, 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 pero Ricardo, yo creo que en ese sentido es la misma lectura de lo que está diciendo Jorge. Lo que está planteando Jorge, justamente, en esa tesitura que seguramente fue bastante hipócrita de los partidos tradicionales de oponerse a la ley, más por marcar un perfil electoral que porque realmente estén cuestionando, ellos seguramente hubieran hecho algo bastante parecido a lo que hizo el Frente, bueno, decir, bueno, habilitemos un mecanismo, por ejemplo, el caso de la posibilidad de anular la ley, y pongámoslos en compromiso a los partidos tradicionales y a todos aquellos que hablaron en contra de la ley, a decirles, bueno, ustedes no era que estaban en contra, bueno, hay que juntar firmas y hay que hacer campaña para votar y anular esta ley. Yo creo que, sí, entiendo el razonamiento, yo creo que no van a llegar al planteo de anular la ley, sino, de repente, más allá si llegan a ese planteo de anular la ley, van a hacer otra con algún matiz diferente, ¿está?, y seguir la línea, que realmente están de acuerdo. Hay una trampita de eso, de anular la ley, porque pueden hacer otra ley similar con la diferencia que supuestamente tenían ellos, y te meten otra ley. ¿Sabés qué, Ricardo? ¿Sabés qué? ¿Me escuchás, Ricardo? Dale. Bien, no, sí, también, es una lectura muy válida lo que dice Ricardo, y también estoy de acuerdo con ella. Pero, desde nuestro punto de vista, ¿estamos de acuerdo o no con anular la ley? Desde nuestro punto de vista, desde este punto de vista de compromiso realmente, desde este punto de vista de defender nuestra soberanía, de defender la tierra, ¿es válido o no anular la ley? Esa es la gran pregunta. Que posteriormente, en una nueva legislatura, en un nuevo escenario político, con otra nueva correlación, o vaya a saber qué diagnóstico político del futuro, se pueda estar engendrando otra, aún peor, ah, no sé, pero hoy por hoy, y con estos tiempos, nosotros consideramos que es válido ir por el camino de anular esta ley, que para mí, yo me detengo acá, lo otro ya me supera en el tiempo, y no sé qué es lo que va a pasar en el futuro. Claro, porque, digamos, si partimos de la lectura que hacías vos hoy, decías, bueno, acá se dejó aprobada la ley, se está dejando todo prontito, seguramente el gobierno, entre poco tiempo, va a firmar el contrato con el ASTD, como lo ha dicho públicamente, no se van a empezar seguramente a hacer los grandes agujeros. No, 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 no. Eso va a arrancar en 2015, ¿no? Sí, en noviembre del 2014, porque ya está superada la elección. Ahí está, dejaron todo prontito para esa instancia. Claro, claro. El anular la ley. Ah, es un gran obstáculo. Claro, significaría que para noviembre del 2014, No va a empezar. No va a poder empezar la minería. No va a empezar. No va a poder arrancar. Además significaría políticamente un golpe muy fuerte a la minería y que el próximo gobierno que quiera volver a hacer otra ley, o el próximo legislatura, que quiera volver a armar otra ley, supongamos peor que la que existe hoy. Ah, sin duda. Y lo va a pensar dos veces. Acaba de ser anulada la ley que se dice hace poco. O sea, ganamos muchísimo tiempo como movimiento social. Pero tiempo concreto, concreto, real. Pero además, yo me pregunto esto. ¿Qué pasa si... Me hago la pregunta inversa. ¿Qué pasa si no recorremos el camino? Y ya está aprobado. Pero, ¿entendés? O sea, si no recorremos el camino de anular la ley, en el 2014, fin del 2014, ya pueden arrancar los primeros posos. Creo que hay dos puntos en el tema. Ah, a ver. Le explico lo que yo razono. Creo que todo lo que tranque frenarlo, hay que hacerlo. Pero hay que hacer un plebiscito similar a nivel nacional como lo hizo Tacuarembó. Como lo hicieron ahí muchachos, ustedes con toda la gente del pueblo de Tacuarembó. Anular la ley, sí. Derogarla. No sé cuál es el camino más correcto, el mejor para frenar. Pero tiene que ir conjuntamente para plebiscitar, decirle no a la minería de gran porte en el territorio nacional. Entonces ahí no van a poder hacer ninguna ley. Parecida ni diferente, ¿no? Ricardo, vos sabés que tenés razón. Ahora son dos cosas distintas. La emergencia es ir contra la ley que se aprobó. Esa es la emergencia. Lo hacemos. Seguro, pará. Pero después, la opción que vos estás planteando es reformar la Constitución. Exacto. Que ahí sí prohíbe... Pero déjame aportar este dato. Para reformar la Constitución, desde el punto de vista de la cantidad de firmas, incluso es más fácil que anular una ley, porque se precisa el 10% del padrón electoral. O sea, estamos hablando de unas 250.000 firmas. Para anular la ley, precisás 600.000 firmas. Pero ¿cuál es el tema? Vos, para llegar a las firmas, tenés que presentar las firmas seis meses antes de las elecciones. Es decir, que si nosotros iniciáramos una campaña ahora de reforma de la Constitución, tendríamos que tener las firmas prontas para marzo-abril del año que viene. ¿Está? Es decir, que nos agarra el verano, que todos sabemos que la gente nos hace mucha cosa en el verano. No, yo voy a ir a visitar a Ricardo a la costa. ¿Vamos a visitar a la costa? No, obviamente. Chancleteando en Canelones. Nos vamos barrocha. Obviamente. Y hay gente que vendrá para acá para conocer a Valle de Ennis. Bueno, pero hablando en serio, el tiempo que nos queda real para llegar a las firmas de hacer la reforma constitucional es realmente muy poco. Sí, sí, sin hablar. El mecanismo que sería el ideal, obviamente sería el ideal, prohibir la minería como llevamos adelante a Canta Cuenembo. Bien. Ahora, ¿qué pasa? El mecanismo de anular la ley es un año después de... Tenés hasta un año después de promulgada la ley para juntar la firma. La ley fue promulgada el 11 de septiembre. Algo así. Está una fecha bien emblemática, que coincide con la de las torres gemelas y todo esto. El 11 de septiembre fue... No, bueno, bueno, pero es porque uno nos olvida... Con el destrozo. Tiene que ver con el destrozo. Ahí está. Por eso me quedó grabada la fecha. Fue el 11 de septiembre y... O sea que tendríamos hasta septiembre del año que viene para juntar la firma. Pero además, digamos, las especulaciones que estábamos haciendo hace un ratito, en el caso de anularla, de ir contra la ley, ahí hay muchas posibilidades, digamos, de que estos actores políticos eventualmente se sumaran a una campaña. En el caso de la reforma constitucional, ya eso ya se veía diferente. Porque como bien le estamos diciendo, los blancos y los colorados no están en contra de la minería. Obvio. Ellos están en contra de esta ley porque fue la ley que aprobó el Frente Ampli. ¿No? Entonces, en toda esta madeja, en todo este juego político que siempre es oscuro, mezquino, en fin, uno tiene que saber también hacer estas lecturas para darse cuenta de dónde estamos parados. Por eso el planteo de anular la ley y no de la reforma constitucional que vos mismo sabés, Ricardo, que Tacuaremboro solo lo planteamos hace bastante tiempo atrás lo de la reforma constitucional. Pero bueno, hoy por hoy ya es demasiado poco tiempo, demasiado poco tiempo y no nos daría el tiempo físico para llevar adelante eso. Y entonces el camino que nos va quedando es el de anular la ley para, como dice Jorge, dar cuenta de la emergencia que soy por hoy, que es que en el 2014, fin del 2014, ya la minería está para arrancar. Obviamente. Y sabemos bien por experiencia, porque pasó con la forestación, pasó con la soja, que una vez que se instalan de alguna manera la gente empieza como a decir, bueno, nos ganaron, entraron, después que entra la primer minera ya entran todas las que quieren. Y nos pasó con Botnia, con la celulosa, ya hoy por hoy quién está resistiendo, por ejemplo, que Botnia esté pidiendo aumentar la cantidad de producción. no hay nadie resistiendo. No, estamos comprometidos también en esa batalla. Estamos comprometidos en esa batalla, pero realmente no estamos haciendo fuerza. No estamos incidiendo. No estamos incidiendo, ahí está, no estamos incidiendo. Estamos incidiendo. Entonces, el tema de frenar antes que entre, después que entró, el escenario se vuelve muchísimo más complejo. Solidaridad con Radio Comunitaria La Candela FM 94.5 de Tacuarembó. Cuentas de Hábitat 37.261 Cuentas del Brough 178 043 08 55 Comisión Pro Reapertura y Legalización de Radio Comunitaria La Candela FM